A medida que se va acercando el día del funeral de Felipe de Edimburgo, vamos conociendo más detalles relacionados con la ceremonia, que no tendrá la pompa y el boato que habría sido de esperar en condiciones normales, es decir, si no viviéramos tiempos de coronavirus. Sin embargo, la realidad manda y toda medida es poca para luchar con una pandemia que ha paralizado el mundo y ha cambiado sus hábitos y costumbres, funerales de casas reales incluidos. Ahora, gracias a una información difundida por el Daily Mail, hemos sabido que el duque será sepultado en un ataúd realizado hace 30 años en robles inglés y revestido de plomo. El cofre fue confeccionado a juego con otro que serviría para dar sepultura a la reina Isabel II tras su fallecimiento. Es habitual que los miembros de la realeza británica descansen en ataúdes revestidos de este material porque mantienen fuera la humedad y preservan el cuerpo durante más tiempo. Aunque claro está, eso supone un mayor peso para el féretro. De hecho, el que sirvió para enterrar a la princesa Diana pesó un cuarto de tonelada. También se ha sabido este martes 13 de abril que la familia real llevará mascarilla para asistir al sepelio, cuya máxima capacidad se ha establecido finalmente en 30 personas que estarán obligadas a mantener las medidas de distanciamiento social. El duque de Edimburgo llegará a la capilla de San Jorge, en Windsor, en la parte trasera de un coche fúnebre que él mismo diseñó, uno de los dos Land Rover híbridos descapotables desarrollados con la ayuda del ejército. Al parecer, el duque, coronel en jefe del REME, Royal Electrical Mechanical Engineers, habría trabajado con soldados de este cuerpo para modificar 12 sus vehículos de forma que pudieran transportar, en un futuro, su ataúd. Por otro lado, nadie en la funeraria real de Berton Isons, responsable del cofre en el que será enterrado el marido de la reina, conoce a ciencia cierta cuántos años tiene el ataúd del duque porque lo heredaron de J.H. Kenyon en 1991. Sin embargo, el director Andrew Leverton habría declarado al diario The Times, no es algo que puedas hacer en un día o en unas pocas horas. Se consideró importante tenerlo disponible, y añadió que el roble es inglés ahora es muy difícil de conseguir y que la mayoría de los ataúdes de robles estaban hechos de madera estadounidense. El Palacio de Buckingham dará a conocer todos los detalles del servicio y la lista de invitados el jueves. El Palacio de Buckingham dará a conocer todos los tiempos de madera estadounidense. El Palacio de Buckingham dará a conocer todos los dueños años que se D tierra peixóMAN se a gente embararre y le la lista de madera estadounidense. El Palacio de Buckingham, del cual no es lo que un prospecto. El Palacio de Buckingham dará a conocer todos los tiempos de madera estadounidense. el Palacio de enjoyment de la región convertecer todos los tiempos de madera estadounidense debBean